Esta tarde, el presidente municipal de San Jerónimo, Juan Carlos Aguilar Sandoval, refirmó su compromiso con los habitantes del municipio, gracias a la firma de un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para restablecer el servicio de energía eléctrica en diferentes espacios públicos. Aguilar Sandoval anunció que esta firma del convenio contempla que a partir de hoy, martes 22 de octubre, comenzarán los trabajos para restablecer la energía eléctrica a una parte del sistema de bombeo que proviene de la carretera San Jerónimo Corral Falso, lo que beneficiará el suministro del servicio de agua a los hogares de San Jerónimo. El edil San Jerónimense agregó que mediante este convenio se atiende el pago de la deuda dejada por la administración anterior, por lo que se espera trabajar de manera eficiente con la paraestatal en la búsqueda de mejores servicios para la población. Explicó que su gobierno tiene la firme convicción de trabajar de manera coordinada con las instituciones estatales y federales, con el único propósito de mejorar y eficientar los servicios en beneficio de la población para que haya una verdadera transformación. Destacó la sensibilidad y colaboración de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, quienes en todo momento mostraron interés en ayudar al municipio, tomando en cuenta los daños que sufrieron tras el paso del huracán Yon. En ese sentido, el alcalde de San Jerónimo agradeció la disposición, pero sobre todo el sentido de empatía que la CFE tiene con el pueblo de San Jerónimo para mejorar los servicios elementales, en este caso, como el servicio de agua y el alumbrado público. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.